En Kayla Filoon, de 25 años, miró por primera vez a Bruce, la compasión en el refugio de animales. Sabía que haría cualquier cosa para evitar que lo sacrificaran. Sin embargo, no tenía ni idea de que su historia pronto cautivaría y derretiría los corazones de la gente. Como paseador de perros voluntario, Kayla estaba acostumbrada a ver muchos casos tristes en el refugio de Filadelfia. Había visto de todo, desde perros viejos abandonados hasta perros de pelea maltratados. Pensó que lo había visto todo hasta el día que conoció a Bruce. El joven Pitbull estaba acurrucado en la parte trasera de su perrera, en el refugio de Filadelfia, escuálido y tembloroso. Le faltaba pelo en la cola y las orejas, y su pelaje tenía viejas cicatrices. El abarrotado refugio era un lugar aterrador, especialmente para un perro como él. Cuando Kayla se arrodilló para saludarlo, la actitud de Russ cambió. Levantó lentamente la cabeza para mirarla con sus suaves ojos marrones, mostrando un atisbo de esperanza, como diciendo, te he estado esperando. Kayla sintió una conexión instantánea con Russ, algo que no podía explicar, pero que sentía muy dentro. Le dolía el corazón porque sabía que era especial. Estaba destinado a ser su perro. Pero el momento era terrible. Era una estudiante universitaria que se preparaba para los exámenes finales y trabajaba a tiempo parcial para pagar sus préstamos. ¿Cómo podía permitirse un perro? Especialmente uno con posibles problemas de salud y comportamiento. Más. El refugio se quedó sin espacio. Esa semana, más de una docena de perros habían sido eutanasiados para liberar perreras. Otro perro, especialmente un pitbull grande con un pasado duro, probablemente correría la misma suerte a menos que apareciera inmediatamente un nuevo propietario. Kayla vio al director del refugio atendiendo otra llamada furiosa. Había demasiados animales y pocos adoptantes. Era una pesadilla y la dirección exigió una solución. El refugio se llenó de ladridos y quejidos de perros desesperados que suplicaban que alguien los salvara. El olor a lejía y limpiador no podía ocultar el miedo y la enfermedad en el aire. El personal estaba desbordado, tratando de mantener el ritmo de la alimentación y la limpieza. ¿Cómo pudo Kayla dejar a Russ allí? ¿Ni siquiera un minuto más? Se llevó a Russ a dar un paseo, todavía luchando con la decisión. ¿Podría adoptar un perro cuando apenas podía cuidar de sí misma? Su casero permitía mascotas. A pesar de sus preocupaciones, Russ era un perfecto caballero. Caminaba tranquilamente por la acera y apartaba la mirada de las ardillas tentadoras. Parecía escuchar todo lo que ella decía, ladeando la cabeza cada vez que ella le hacía una pregunta. Cuando Kayla se agotó, se sentó en un banco del parque. Russ le puso suavemente una pata en la rodilla y apoyó la barbilla en su regazo. La miró con sus ojos ambarinos como diciendo, Entiendo, yo también tengo miedo, pero creo que estamos destinados a ayudarnos mutuamente. En ese momento, todas las dudas y temores de Kayla se desvanecieron. Con determinación, Kayla se levantó y acompañó a Russ de vuelta al refugio de Filadelfia. Se arrodilló y le abrazó con fuerza, prometiéndole que volvería a por él. Russ gimoteó suavemente mientras Kayla entregaba su correa al personal del refugio. Con la cola caída, necesitó toda su fuerza para alejarse, sabiendo que era su última esperanza. Volveré mañana a primera hora. Amigo, no pasarás ni una noche más solo. Kayla llamó por encima del hombro, ahogando las lágrimas. Cuando llegó a casa, no pudo dormir esa noche. Daba vueltas en la cama, pensando en la decisión que tenía que tomar. ¿Cómo iba a hacer que esto funcionara? Apenas podía permitirse su propia comida, por no hablar de las facturas del veterinario y una buena comida para perros. Su mente estaba llena de preocupaciones. ¿Y si Russ tuviera problemas de salud caros? ¿Y si no estaba adiestrado? ¿Y si no se llevaba bien con otros perros? Temía acabar con el corazón roto y volver al principio, pero no podía dejar de pensar en el dulce. Pitbull esperanzado que le había robado el corazón. Russ había pasado por mucho, y aún así tenía mucho amor que dar. ¿No merecía una oportunidad de tener una vida mejor? Justo antes del amanecer, la determinación de Kayla por fin ha acallado sus miedos. Sabía que adoptarlo no sería fácil, pero ningún cambio significativo lo es. Decidió que haría turnos extra, reducir los lujos, y hacer lo que fuera necesario para darle a Russ el hogar que se merecía. Este era su destino. Todo lo demás eran detalles. El corazón late con urgencia. Kayla llamó al refugio y les dijo que reservaran a Russ. Había encontrado a su persona. El día se me hizo eterno. Cada minuto agonizaba mientras pensaba en el dulce Pitbull solo en la perrera. Le costaba concentrarse durante su clase de laboratorio, pensando en la cara de felicidad de Russ en vez de en sus estudios. Para cuando terminó su última clase, era un manojo de nervios. Kayla corrió hacia el refugio. Cuando finalmente irrumpió por las puertas del refugio, sin aliento y casi llorando, el funcionario de adopciones sonrió con complicidad. «Alguien te ha estado esperando pacientemente», dijo, dejándola pasar a la perrera. El sonido de los alegres ladridos de Russ y el contoneo de su cuerpo convirtieron instantáneamente el pánico de Kayla en alegría. La colmó de besos mientras ella lo abrazaba. «¿Estás listo para salir de aquí, colega?» Kayla reía entre lágrimas de felicidad mientras Russ giraba en círculos, su ansiada libertad por fin al alcance de la mano. Parte del personal del refugio hizo cola para despedirse de Russ. «Habían visto al una vez flaco, asustado extraviado poco a poco, recuperar la confianza y la fuerza con Kayla. Verle marchar fue la mejor recompensa por todo su duro trabajo. Su adopción fue una gran victoria para todos los que apoyan a los desvalidos. En el viaje en coche a su nuevo hogar, Russ estaba exultante. Hace solo un día, estaba en el refugio de Filadelfia sin esperanzas ni perspectivas de un futuro feliz. Ahora, tuvo una segunda oportunidad en la vida y una nueva mamá que se dedicó a darle el mundo. Cuando Kayla y Russ llegaron al pequeño estudio que ella compartía con su novio Liam, que no estaba en casa la noche anterior, la realidad no tardó en llegar. En su excitación, se había olvidado de llamar a su novio y explicarle todo el asunto de la adopción. Liam no estaba entusiasmado con la pitbull de 65 libras sentado en su futón de Ikea cuando vio al perro. «Naina, ¿has perdido la cabeza?» suspiró, tratando de evitar los besos babosos de Ruth. «Somos estudiantes universitarios. ¿Cómo vamos a permitirnos un perro, especialmente uno como él?» Kayla se dio cuenta de lo tenso que estaba Liam. Ella sabía que él había crecido escuchando mitos sobre los pitbulls como animales agresivos y peligrosos. Pero, tras una tensa conversación y unos cuantos paseos de prueba como trío, Kayla vio que Liam se iba acercando poco a poco a su nuevo compañero de habitación. Era imposible no sentirse encantado por la dulzura de Ruth. Comportamiento apacible y sonrisa tonta de pitbull. Con tiempo y paciencia, el hombre y el perro llegaron a un entendimiento reconfortante. Ruth hizo feliz a Kayla, así que también hizo feliz a Liam. Aún así, nació su pequeña familia poco convencional. En las próximas semanas, Kayla se dedicó a ayudar a Ruth a adaptarse a su nueva vida. Entrenamiento doméstico, adiestramiento en jaulas y modales con la correa. Para sorpresa y deleite de sus vecinos, Ruth aprendió rápido. Se empapó de refuerzos positivos y elogios. Dominar órdenes como sentarse y quedarse sentado en poco tiempo. A pesar de su duro pasado, Ruth era un caballero natural con modales perfectos. Se convirtió en una cara amiga del vecindario, ganándose incluso a los críticos más escépticos de pitbull con sus alegres contoneos. Pero lo más fantástico fue el vínculo que surgió entre Ruth y Kayla. Se convirtió en su compañero, acurrucándose en su regazo mientras estudiaba y acompañándola a tomar café. La hacía reír con sus payasadas, como intentar hacerse amigo de su reflejo o girar en círculos persiguiéndose la cola. En los días difíciles, cuando la escuela, trabajo y las finanzas estresaron a Kayla, Ruth me levantó el ánimo al instante. Le ponía una pata en la rodilla, inclina la cabeza y mirarla con esos cálidos ojos de miel que decían, entendido, porque me tienes a mí. Una noche, mientras estudiaba para un examen final de cálculo, un dolor de cabeza por estrés comenzó a acumularse. Se frotó la frente, intentando concentrarse en las ecuaciones que tenía delante. Ruth se acercó y apoyó la barbilla en su rodilla, mirándola con ojos comprensivos. Kayla suspiró. Ahora no, Ruth, dijo en voz baja. Necesito estudiar. Pero Ruth no se rendiría. Se subió al sofá y se acurrucó contra ella, apoyando la cabeza en su regazo. Kayla no pudo evitar reírse de su determinación. Cedar dejó caer su portátil al suelo y se abrazó a él, enterrando la cara en su pelaje. Mientras escuchaba la respiración de Ruth y sentía su pecho subir y bajar, los pensamientos de Kayla empezaron a calmarse. Su dolor de cabeza desapareció y sus músculos se relajaron. De G. Pench, el examen no parecía tan abrumador. Con Ruth a su lado, Kayla sintió que la invadía una sensación de calma. Sabía que podía enfrentarse a este reto y a cualquier otro que se le presentara. Unas semanas después, Kayla llegó a casa del trabajo y se encontró a Liam y Ruth luchando en el suelo, ambos jadeando y sonriendo. Su corazón se hinchó al verlo. Sus dos chicos favoritos finalmente se unieron. Liam la miró, ojos brillantes. Nunca pensé que podría querer a un perro así. Se rió. Pero este tipo es algo especial. Me alegro mucho de que confiaras en tu instinto y nos lo trajeras a casa. Kayla sonrió, uniéndose a su pequeña familia en el suelo en un abrazo gigante. Ruth se contoneó entre ellos. Su sonrisa de lástima lo dice todo. Habían capeado el temporal y salido fortalecidos. Sin embargo, las cosas estaban a punto de dar un giro aterrador. Unos meses después del día de Gocha de Ruth, desarrolló una cojera preocupante. Las radiografías revelaron displasia de cadera, una enfermedad dolorosa común en los pitbulls. La operación para arreglarlo costaría miles, dinero que Kayla y Liam no tenían. Apenas podían pagar el alquiler, incluso con turnos extra y Liam haciendo trabajos esporádicos. Perder a Russ por este problema tratable era insoportable. Así que, Kayla recurrió a su comunidad en línea, iniciando un GoFundMe para darle a Ruth una oportunidad de luchar. La respuesta fue abrumadora. En unos días, el fondo para la cirugía de Ruth se cumplió cinco veces. Se sometió a la operación y fue un éxito, moviendo la cola en cuanto se despertó de la anestesia. Las siguientes semanas de recuperación fueron todo un reto, pero Liam se adelantó. Hacerse cargo de la pauta de medicación y de los ejercicios de fisioterapia. Ver a su novio, antes cansado de los pozos, convertirse en el protector más feroz de Ruth hizo que a Kayla se le saltaran las lágrimas de gratitud. Mientras Ruth recuperaba fuerza y movilidad, Kayla admiraba su transformación física. Adoptarlo me había parecido un reto imposible para un arruinado, estudiante universitario ocupado. Abrazándola feliz, cachorro sano mientras Liam preparaba el desayuno, Kayla sabía que volvería a tomar la misma decisión. Ruth no solo había ampliado su familia, había cambiado su perspectiva y su propósito. Le enseñó a convertir la empatía en acción. Inspirado por Ruth, Kayla y Liam empezaron a trabajar juntos como voluntarios en el mismo refugio de Filadelfia. Se convirtieron en defensores de las incomprendidas razas bravas, compartiendo la historia de Ruth para educar a otros. Después de algunos meses, se graduaron en la universidad y se casaron. Ruth estuvo presente en todos sus hitos, desde comprar su primera casa hasta formar una familia. Asumió el papel de un amable guardián, velando por ellos mientras crecían. Incluso cuando Ruth envejeció, su impacto en sus vidas nunca disminuyó. Kayla reflexionaba a menudo sobre lo lejos que habían llegado desde aquel fatídico día en el refugio. Los retos e incertidumbres a los que se enfrentaron juntos les llevaron a una vida plena llena de amor y propósito. La historia de Ruth inspiró a otros a adoptar perros de refugios y darles la oportunidad de una vida mejor. ¡Qué final tan conmovedor! ¿Adoptarías un perro para evitar que lo sacrificaran, aunque no tuviera medios para ocuparse de ello? ¿Crees que Kayla tomó la decisión correcta con Ruth? Cuéntenoslo en los comentarios. Gracias por vernos y hasta el próximo video.